Manel, 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 lo tengo. Le he estado dando vueltas, digo, ¿a quién puedo yo imitar? Y que de paso, hombre, pues que tengamos un puntito de homenaje. A María Isabel, a ver, si es que yo mido ahora lo que ella de pequeña. Entonces digo, lo voy a probar. Mira, no tengas miedo, que lo he ensayado. Creo que lo clavo, verás. Una, dos, sí. Pues va a ser que no, 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 no. No tengo a nadie ni perrito que me ladre. ¿Eh? ¿A que lo clavo? A ver, aquí te ayudo yo. Pero en la cara lo tienes que hacer tú. Venga, yo lo intento. ¿Vale? Venga, suerte. Que te veo ahora en el clonador y yo voy a dar todo. Dos de pecho.